Mayores que han usado ya, Francisco expira con su plástico. Con júbilo, cantando el himno de la institución y orando al creador, la comunidad educativa del Centro Escolar Católico Santa Clara de Asís de Santiago de María, celebra el mes mariano. Alumnos desde Parvularia hasta noveno grado, participaron en el certamen de declamación alusivo a la Virgen María. Queremos que desde los más pequeñitos pues vayan ya ensayándose para conocer más a lo que es a la Santísima Virgen, porque sí se los damos a conocer en las clases y todo, en el que es el diario educativo. Virgencita de las Flores. Guiados por sus docentes, demostraron su talento literario. No sé dónde, un pintor de sueños que pintaba no sé cómo, los trazos invisibles de misterio. Le dijo al viento, dame tu susurro, tu música silvestre y rumorosa, y pintó invisible un déjeleve apenas, pero sonora el alma de María. Me refugio bajo tu mato, bajo tu trotación. La pasión por las letras se reflejó en los diferentes versos, interpretados por niños y jóvenes de todas las secciones. Allí se decía que sea Virgen Sagrada María. Poesías como la Virgen de Guadalupe y de Fátima, el pintor de sueños, flores amarillas, fueron declamados por los estudiantes. Entre los criterios a evaluar por los miembros del jurado, destacó la fluidez, modulación de la voz, mensaje y desplazamiento sobre el escenario. Las actividades continuarán con el desarrollo del certamen de canto, finalizando con el Festival Mariano, el viernes 31 de mayo. Este es un informe especial de Televisión Santiegueña. Juan Carlos Chavarría, Cadena Megavisión.